Buenos días, buenos días Gracias por ver el video 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 ¿Puedo ser? La unidad 4 La unidad 4 es muy pequeña Muy muy pequeña Y la unidad 5 es puro texto No, no es bueno No, no es bueno Y mucho más No, no es bueno Voy a tener que ver el video Voy a tener que meter algo también La unidad 4 La unidad 4 es que... Se implementen controladores Se implementen controladores Pero como se implementen controladores Pero como me están comentando... A veces sus computadoras apenas si pueden con MATLAB Eso no es... Eso no es chido... Eso no es chido... Y eso no es chido... Y eso es triste... Ay, Dios... Vamos a encontrar una forma de extender más esto... Como por ejemplo... ¿Quieren practicar hoy algo para el examen del... ¿Cuándo es el examen? ¿Voy a ver? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? ...¿Qué, qué, ¿qué fue lo que te...? ¿Qué fue lo que te...? que les pasó cuando lo quisieron instalar apagaste tu internet qué mensaje te parece cuando lo entiendes cuando lo fíjate en los comentarios del chavo a ver si alguien tiene problemillas así siempre que vayas a instalar matlab desactiva tu internet es más intentan instalar ahorita sí bueno intentarlo instalar ahorita sería una matación que parece a ese error de licencia se puede se puede se puede ajustar o sea que ya lo instalaste lo abres y punto dice que no tienes que tu licencia caducó a aquel emo a que le moviste para tratar de solucionarlo entiendo entiendo ya sé ya sé cuál es el detalle tu matlab está bien instalado pero las especificaciones de la licencia es vieja eso se puede arreglar de hecho te voy a pasar algo vale dónde está matlab matlab aquí no está no está no está no está matlab no está matlab no está matlab no está matlab que versión de matlab tienes ok, no sé si te sirve a esto mira no, así no va a servir tu MATLAB dice R2020B no, así no va a servir no, así no va a servir espero esto funcione mira en voy a hacer algo 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 Gracias. 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 Lo siento, Isaac. Si estaba hablando, pero... Tal vez estaba haciendo mención a cosas que Que no están muy bien Alguien tiene más este ¿Cómo se llama? ¿Algún detalle para poder instalar MATLAB? Porque si o si lo vamos a necesitar Yo quería practicar hoy un MATLAB Con ustedes Pero con eso que me dicen que no lo tienen instalado Algunos va a ser algo triste Van Hammer de Twitch Si, algo así A alguien más le falta La instalación No, 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 no... No, 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 no... ¿Nadie? ¿Nadie más tiene problemas con eso? ¿Hmm? ¿Qué? Cuéntame, ¿Cuál es tu problema? ¿Ajá? Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Trata de conseguir un instalador Que no se divide en discos Porque Luego como que Se pone rara la cosa Cuando tienes Imágenes de los discos Como que A veces desmontas un disco Antes de tiempo Para montar el otro Y luego el sistema te dice que montes el anterior Pero el software que tienes Para montar los discos Ya no te permite volver a montarlo Y se vuelve un problema Me ha pasado F No, si te está pidiendo Si, si sería lo mejor Que pudieras descargar otro Esto es problemático Yo pensé que cuando estábamos trabajando un poquito con MATLAB Ya todos lo tenían instalado Y que estaban practicando Pero así no está tan chido No, profe, no Lo podemos usar Bueno, en mi caso no Nunca, nunca lo he usado No 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 sé que no No vamos a usar los que no hay que tomar Entiendo Creo que esta es la primera materia en la que lo van a usar Usar, usar como tal Porque Ay, Dios mío Es que el cementerio pasado Si lo iba a usar Y un profe Pues si nos iba a enseñar Como Pero O sea, de hecho Este Él nos lo iba a pasar Y todo Pero con la pandemia Ya no Nos lo pasó Y ya no quedaba O sea Lo intentamos usar Pero pues hasta él se dio por encima Porque no 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 supimos hacer Ciertas que nos pidieron Entonces No Yo jamás Si lo he usado Triste ¿Qué? cuánto pisa esto la cuota de descarga la cuota de descarga por partes la cuota de descarga y cuando esto es una tal vez y funcione cojo creo que sí perdón no los he visto no los he visto no los he visto la verdad es que si está algo interesante instalar MATLAB si es algo que les toma un buen ratito porque tienen que seguir al pie de la letra las instrucciones no es como enter 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 y ya tiene su procedimiento ahí hay una pequeña publicación que tiene MATLAB 2018 está en un solo link es muy bueno solo que tiene contraseña déjenme ver cuál es la contraseña les recomendaría irlo descargando o si ya lo tienen descargarlo intentarlo instalar otra vez con los mismos archivos pero cuando lo instalen sí no no suena suena muy tonto pero desde su teléfono pónganse veo un video de cómo se instala y Y durante esa instalación en su computadora van a tener que, como dijo su compañero, desactivar su Windows Defender y su internet y su antivirus Porque Matlab tiene una instalación online que detecta si tu computadora tiene una licencia Cuando detectas que tu computadora no tiene una licencia, te ofrece venderte a una licencia Si no tienes internet, no se va a activar esta función y ya no vas a tener problemas La otra es que utilizan la función para estudiantes como su compañero le instaló Si registran en Matlab y ya tienen la opción de poder utilizar Matlab como estudiantes Las primeras veces que yo empecé a usar Matlab fue con esta licencia No recuerdo haber tenido problemas porque usaba casi que solo los scripts Solo que no se si tiene funciones limitadas que les vayan a imposibilitar hacer el examen Porque hace mucho que no llego a utilizar esta licencia Pero eso se va a ver El miércoles porque mañana no hay clases Mañana no tenemos Ah no, si, mañana si tenemos clases Lo veremos el martes El martes vamos a seguir practicando con Matlab Con los métodos de Sigler y Nichols Y pasarlos Los este Si, métodos de Sigler y Nichols Y algo Si, y algunos diagramas a bloques También Para que Para que se familiaricen mal con el software Antes de que podamos Antes de que lleguemos a la destrucción absoluta Y no tengan idea de como utilizarlo Será problemático si Si no lo tienen para mañana Porque Llegarán al examen Sin tener mucha idea Y eso no sería No sería bonito 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 alguien dudas 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 más problemas de instalación o dudas sobre el software como pueden hacer esto como pueden hacer lo otro yo, el código siempre es igual, o sea como el que no dice usted, bueno no el mismo pero más o menos la misma estructura si si, si, si o sea lo que vas a hacer es construir una función de transferencia con la con la función tf que va a tener un vector de coeficientes en el numerador un vector de coeficientes en el denominador y usualmente lo que vas a hacer es perdón, graficar la respuesta al escalón esta gráfica lo hace solita una función que se llama step usualmente empieza el código con con limpieza de todo clear and close all clc ya después empiezas a definir la función de transferencia es cómodo definir el numerador y luego el denominador ya después aplicar transfer function y crear el sistema dinámico y ya que tienes el sistema dinámico usas la función step y ves la gráfica de respuesta al escalón unitario de tu sistema eso es lo que mayoritariamente vamos a estar haciendo ok gracias por nada si acaso aplicar retroalimentación pero creo que no mucho de lo que va a venir más que nada va a ser para hacerse a mano y representarse en MATLAB que así una metodología es efectiva para poder hacer lo que van a hacer desde MATLAB no es tan sencillo en MATLAB no tiene una función específica para poder hacer una reducción a bloques entonces la reducción a bloques le van a hacer en su libreta cuando tengan lista la reducción a bloques lo van a representar en Simulink el diagrama original el el último bloque con con su equivalencia de uno solo que tenga toda la información verifican las respuestas al escalón de ambas de ambos pequeños diagramas a bloques tienen que ser el mismo y luego ya lo representan en un script y tiene que ser la misma respuesta la misma gráfica yo siento que lo más confuso podría decir es el método los métodos de Ziegler y Nichols porque al ser el primer método un método gráfico puede que hayan puede que hayan quedado ciertas lagunas por ahí por ejemplo donde se coloca la pendiente porque corta o de donde a donde va a tener tomado el tiempo de Tao el tiempo del retraso y por eso quiero que tengan el software para que puedan trabajar conmigo a la par y se puedan despejar posibles dudas hagan lo posible para que mañana ya lo tengan en serio sí sí esperemos ya mañana tenerlo porque igual siento que me van a surgir más dudas haciendo sí uno dice usualmente uno dice ¡ah! está bien fácil y empiezas a trabajar con él ¿y dónde estaba este bloque? ¿y este cómo se llama? ¿era este o era este? así llega a pasar me tiró un error ¿por qué me tiró un error? era era comilla o era o era punto y coma o era o era o era llave o era corchete o era ¿cómo era? y así surgen cosas este tristes por eso eso es 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 mejor que practiquen junto conmigo si les si les sale algún problema en el momento yo les digo ¡ah! mira se le soluciona así pero si les sale algún problema en el examen eso será muy triste bueno al menos la clase de hoy sirvió para darme cuenta que no todos tienen el matlab yo estaba bien tranquilo y diciendo ¡ah! pues ya estos hombres ya están bien listos y chicas también están bien listos para el examen no va a haber problemas ahorita vamos a ver qué pasa vamos a practicar tantito y no lo tengo no lo tengo ¡ah! y como la instalación no es muy sencilla que digamos pues preferí hacerle point a eso que como tal practicar un poco si su matlab llega a tirar errores de activación de licencia ya cuando hayan hecho todos los pasos de activación les dejé un video en el apartado de 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 general mmm es un proceso bastante sencillo nada más tienen que modificar un archivo cambio en el periodo de licencia y y listo también les dejé un posible prospecto para poder instalar matlab y ya creo que sería todo ok profe gracias gracias a ustedes gracias profe que estén bien cuídense mucho hasta bien nos vemos más Nos vemos Isaac, estés muy bien Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video